De acuerdo con el director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata, durante los primeros seis meses de la administración del presidente Bernardo Arevalo, se redujo a 16 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2009 esta cifra estaba en 45.5% por cada 100.000 habitantes. Lo que hemos visto es que esto ya nos lleva a ser un país incluso más seguro que Costa Rica. Las acciones del Ministerio de Gobernación además han contribuido con la reducción de otros indicadores. El robo a peatones se redujo 15%, el robo de vehículos se redujo 16% en el último mes, el robo a residencias se ha reducido 63% y el robo a comercio también ha tenido una variación de casi del 13%. Según Zapata, el uso de herramientas y tecnologías han contribuido con la reducción de homicidios y otros delitos. Al final el objetivo es reducir a 10 los homicidios por cada 100.000 habitantes. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.